La tecnología por ser portátil ha sido pensada para que sea autosuficiente, eso quiere decir utilizar e implementar tecnologías alternativas para generación de energía. Entonces nosotros tenemos un catálogo muy amplio que complementa la tecnología de productos solares, productos eólicos y nuevos productos que estamos trayendo para que los domos nuestros generen su propia energía. Sistema de bombeo, de extracción de agua del subsuelo solar, sistema de purificación de agua solar, toda la parte de tecnología para que en un momento alguien tiene que montar un campamento en la selva. La tecnología resuelve toda la parte con tecnologías alternativas. La tecnología tiene unas ventajas muy grandes en el tema de vivienda, porque este sistema no necesita vigas, ni columnas, ni correas, ni ningún tipo de estructura. Es un sistema autoportante, todas las cargas se distribuyen a través del sistema estructural, lo cual nos hace verdaderamente competitivos, tanto en Colombia como en cualquier país del mundo, a nivel de costos. Los tamaños en los cuales se pueden fabricar los domos geodécicos, en realidad no tienen límites. Y la otra parte muy interesante es que podemos interconectar domos de cualquier tamaño. Un domo muy grande, por ejemplo, de una área social, puede ir interconectado a otros domos de oficinas, domos de salones, de habitaciones, para armar cabañas de una, dos, tres alcobas. Se pueden interconectar los domos entre sí por la geometría que ha sido diseñada para que todo sea ergonómico a escala humana y que permita la conectividad entre domos. Bueno, muchas gracias a ustedes de Tu Hogar Ideal, este programa de Telepacífico. Para mayor información de nuestra tecnología pueden visitarnos en www.origamitec.com.